Hola a todas, hoy os traigo un vídeo en el que os quería enseñar este maquillaje estoy super acatarrada y me cuesta un poco hablar en el vídeo, espero que no os molesten mucho el maquillaje que he hecho ha sido aprovechando que acabo de estrenar la Chocolate Bar de Too Faced para el maquillaje de los ojos y para los labios si os gusta y queréis saber que producto he utilizado espero que os quedéis hasta el final del vídeo si queréis que haga más vídeos con los navideños dejádmelo en los comentarios debajo de la cajita de información e intentaré subir alguno antes de las fiestas espero que os guste y nos vemos en el próximo un besazo a todas lo primero que voy a hacer es aplicarme como preparador para la piel la Skin Resquare de Kiehl's que la verdad como preparador de... previo al maquillaje me gusta muchísimo y me lo voy a aplicar sobre todo en las zonas donde se me suele secar un poquito más en la base de maquillaje como base de maquillaje voy a utilizar de Purberry la Sheer Foundation en el número 4 y la voy a aplicar con la brocha Full Coverage Face de Bobbi Brown la aplico a toquecitos estoy utilizando esta base que tiene un poquito más de cobertura de las que utilizo habitualmente porque como estoy tan constipada tengo muchísimas rojeces y esta base la verdad es que las cubré a la perfección la sintética, esta es de Burlesque voy a aplicarme el... me he puesto aquí un poquito del corrector Pro Longwear de MAC en el NW20 sabéis que me gusta mucho utilizarlo como base de sombras permite que me aguante en el día entero y neutraliza completamente pues toda la rojez que tengo en el párpado bien, para maquillarme los ojos voy a utilizar la Chocolate Bar de Too Faced y lo primero de todo con una brocha de pelo suelto grande esta es la 4SS de Inglot voy a aplicar la sombrita esta que se llama White Chocolate que es un color... es un color crema y voy a utilizarlo para sellar todo el corrector que he puesto y para permitir y facilitar que las sombras se deslicen mejor ahora la sombrita esta que es así como un color borgoña que se llama Cherry Cordial y con un pincel pequeño de aplicar sombras desde el Smoky Eyeliner de Bobbi Brown voy a coger el producto y lo voy a aplicar justo en el interior y en el exterior dejando la zona central libre para aplicar luego otra sombra con lo que me queda en el pincelito voy a unir por la cuenca los dos colores y con un pincelito de difuminar voy a coger el Pro 59 de Burlesque que tiene la forma un poquito de punta voy a ir difuminando todo el borde que me ha dejado la sombra granate una vez que hemos hecho, que hemos difuminado las sombras voy a utilizar esta sombra que se llama Cream Brulé que es un color dorado, muy bonito y lo voy a aplicar justo en el centro voy a utilizar para ello un pincel de aplicar sombras con el pelo bastante prensadito estas de Issa Logan lo que pasa que no sé exactamente qué número es voy a aplicarlo justo en el centro como veis coloco el pincel completamente vertical de forma que quede perpendicular con el párpado y a toquecitos para no perder los brillitos que tiene esta sombra dorada difuminamos un poquito y voy a volver a aplicar otra vez el color oscuro esta vez en vez de coger el tono granate voy a coger el tono bleh food que es este marrón chocolate es un marrón oscuro con el mismo pincelito voy a aplicarlo justo en las esquinitas y lo vuelvo a difuminar para aportar un poquito de calidez y terminar de hacer la transición de las sombras voy a utilizar esta sombra que es un color melocotón que se llama Salted Caramel con la brocha 6SS de Inglot no quiero que se pierda el color granate que hemos aplicado así que con un pincel de difuminar este es el crease 11 de Rouge Bunny Rouge voy a coger el mismo tono granate que habíamos utilizado y con muchísimo cuidado lo voy a utilizar para fundir los colores justo en la cuenca para aportar un poquito de calidez y terminar de hacer la transición de las sombras voy a utilizar esta sombra que es un color melocotón que se llama Salted Caramel con la brocha 6SS de Inglot y justo me la voy a aplicar donde termina el color granate que hemos aplicado he maquillado el párpado superior voy a utilizar la sombrita Hot Chocolate que es un marrón cobrizo muy bonito y me lo voy a aplicar justo a ras de pestañas y con un pincelito pequeño voy a utilizar la sombra otra vez melocotón mate que hemos utilizado para difuminar toda esta línea una vez que he hecho esto voy a maquillarme las cejas antes de continuar voy a utilizar los Brow Powder de Anastasia este es el color Ash Blonde y Topo normalmente uso el color Topo para definir un poquito y el color que es más clarito ya para rellenarlas para que no se me oscurezca tanto la ceja este maquillaje voy a utilizar el lápiz de Urban Decay de los 247 en el tono Baked que es un tono oro viejo muy bonito podéis utilizar un lápiz marrón un lápiz negro el color que más os apetezca pero este es un color que para mí tiene un toque muy navideño y me gusta mucho la línea superior la línea superior de pestañas la voy a marcar con es un es un eyeliner de MAC de colección que se llama Add Goodness os sirve cualquier tono marroncito que tengáis que os guste incluso un eyeliner negro también lo podéis utilizar yo voy a utilizar este porque es que me gusta muchísimo y voy a utilizar la brucha Pro 58 de Burlesque simplemente sin hacer ningún tipo de no quiero hacer ningún tipo de rabito ni nada simplemente para marcar un poquito la línea de pestañas voy a seguir con el rostro voy a utilizar como corrector de Benefit el Erase Paste en el tono número 1 es un producto que como podéis ver lo tengo bastante gastado porque lo utilizo mucho me gusta este es un color salmón que neutraliza muy bien pues todas las zonas de oscuridad para sellar el corrector voy a utilizar los Brightening Secret Brightening Powder de Laura Mercier voy a coger una brochita de este tipo esta es de Haku y me voy a aplicar justo solamente en la zona de abajo de la ojera porque tengo la piel con muchísimo al estar tan constipada muy deshidratada como es un maquillaje de noche voy a contornearme un poquito el rostro utilizando el Sculpting Powder de Kevin O'Kwan sabéis que es un color topo perfecto para esto voy a utilizar la brocha de Wayne Goss número 15 que me encanta normalmente si el maquillaje es esta noche os recomiendo siempre que os dais un poquito de forma al rostro porque es verdad que con las fotos y se hacen con flash normalmente quedan las caras muy planas si no nos hemos dado un poquito de forma el color al rostro voy a utilizar el colorete Shador también de Kevin O'Kwan es un rosa que parece muy exagerado pero sin embargo aplicado a la piel queda súper bonito súper suave porque voy a maquillar los labios con un color bastante intenso simplemente voy a utilizar de Kevin O'Kwan los Celestial Powder Candlelight cojo un poquito con la brocha y me lo voy a aplicar y ahora sí que voy a pasar a los labios voy a utilizar tres productos el Prep and Prime de MAC para labios que la verdad es que es un producto muy muy bueno hace que aguanten los labiales bastante más que si no lo aplicamos mientras ya siento un poquito el producto os enseño los otros dos que voy a utilizar voy a utilizar el Aqualip en el tono 8C de Make Up For Ever estos Aqualips quizá resequen un pelín el labio pero es cierto que hacen que aguanten los labiales muchísimo tiempo son waterproof y la verdad es que tengo varios colores porque me gustan me gustan un montón y luego de Kevin O'Kwan vamos a aplicar el The Liquid Lipstick en el tono ondine que es un rojo precioso súper festivo y que me gusta también mucho mucho hang a shining star upon the highest boughs and have yourself a merry little Christmas now and have yourself a merry little Christmas now bueno una vez maquillados voy a perfeccionar toda la línea con el corrector con el prologuer que habíamos utilizado y la brochita 212 de MAC voy a aplicar la máscara de pestañas de Smokey Lash de Make Up For Ever podéis aplicar pestañas posticadas si queréis yo la verdad es que no me las suelo aplicar porque tengo las pestañas bastante largas y con un par de capas de máscara pues se me se ve ya se me ven con bastante más volumen de máscara Y here we are, as in olden days, happy golden days.